Siempre trabajando por la imagen del Cantón Puerto López en sus diferentes lugares, sitios que están considerados como atractivo turístico para quienes nos visitan en este importante sector como es el Cantón Puerto López. Nos encontramos en el sector del Malecón, dos kilómetros de Malecón. El trabajo, su mantenimiento, pues es un tanto amplio en este sentido, podemos hablar. Las áreas o los departamentos del GAT Puerto López, todos se unen para trabajar conjuntamente, para adesentar, para mejorar y para adecuar y de esta forma presentar lo mejor la imagen a quienes nos visitan en este lugar. Un trabajo integral que se está haciendo el día de hoy, estimados televidentes, lo que se está realizando es la limpieza respectiva, la poda de las jardineras y el reemplazo de algunas plantas que, bueno, por situaciones obvias de la naturaleza, pues no están actas para seguir en estas jardineras. Vamos a conversar con los compañeros de las áreas que están aquí, de Medio Ambiente, de Malecón, de Pesca. Bueno, y otros compañeros también, que ya poco vamos a conversar con ellos. Nos encontramos con el biólogo Luis Olguín, bueno, ahora biólogo en este otro lugar, siempre no descuidando lo que se debe hacer, ¿no?, para la imagen del Cantón Puerto López. Bueno, sí, una de las responsabilidades del Departamento de Ambiente, Áridos y Petros y Áreas Verdes es darle el mantenimiento respectivo a estos espacios antes mencionados, y uno de esos, pues hoy nos encontramos en el malecón Julio y Surieta, haciendo algunas actividades de mantenimiento, entre ellas, pues, lo que involucra son las podas respectivas de las durantes que están en cada una de las jardineras. De igual manera, estamos procediendo a hacer el reemplazo de algunas palmeras que están también en estas jardineras, que por diversos motivos, como el caso a veces, que han sido afectadas en este caso, y estamos procediendo a hacer el reemplazo correspondiente. Bueno, como manifestaba, son dos kilómetros de malecón, el trabajo es arduo, siempre constantemente verificando qué es lo de realizar el cambio, por ejemplo, de las plantas que necesitan. Así es, el cambio correspondiente, de igual manera, dándole una diversidad en cada una de estas jardineras, de igual forma, atendiendo los requerimientos de ciertos ciudadanos que están al frente del malecón, quienes de una u otra manera también se suman al mantenimiento, eso es digno de aplaudir, porque esta es una corresponsabilidad tanto del GAC municipal como de la ciudadanía, en este caso. En ese aspecto, pues, como les decía anteriormente, somos los responsables del mantenimiento y que también involucra el riego permanente de la plantación que existe en estos sectores. Con la finalidad de contribuir en estos momentos, pues, adesentando los lugares, a ver si el camarógrafo me ayuda. Muchas gracias, biólogo. Vamos a seguir conversando con los compañeros, a ver si me ayuda el camarógrafo. Puede constatar, al momento que el personal de estas áreas están haciendo la poda respectiva de las jardineras. Aquí tenemos las jardineras podando para que esto, ante la vista de los turistas que nos visitan, pues, se vea de una forma agradable. Eso es lo que se quiere demostrar en ese momento, estimados televidentes. Por acá nos encontramos con los compañeros. Es una tarea muy importante, compañero. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que se está haciendo, contribuyendo con la imagen. El contón Puerto López. Bueno, sí. Buenos días, compañero. Bueno, es un trabajo que se está haciendo en conjunto con algunos departamentos y direcciones de aquí del municipio, como recomendación a la comunidad que cuide el entorno, la naturaleza, porque esto hace el cambio de la vida, porque esto es lo que nos trae el oxígeno a nosotros como seres humanos y cuide lo nuestro, que lo nuestro es muy importante, compañero y ciudadanía. ¿Esa es la tarea que se está haciendo? Sí, bueno, como te decía, ¿no? Que esto estamos en conjunto con algunos departamentos, departamento de pesca y administración de malecón, ambiente, la dirección de recursos humanos, la dirección de turismo. Entonces, estamos conjuntamente entre compañeros. Y es verdad, lo que estamos haciendo es un trasplante de plantas. Las que se han muerto, ya las estamos reemplazando. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo para que se quiera embelleciendo el sector del malecón. Correcto. Muchísimas gracias, compañeros que elaboran en estas áreas, entregando su contingencia a los estudiantes, demostrando realmente ese civismo ante este sector, como es el Cantón Puerto López. Nos encontramos en la parte sur del malecón, realizando la cobertura del trabajo que se viene ejecutando. Con cámara de Víctor Lino, reportó para ustedes Guillermo Santiana.